¡Suscríbete al canal! Las preguntas aseguran que Mauricio se acercó demasiado a ella en un intento de cargarla de costado. Aquí te dejamos el momento. Ahora, los seguidores del programa le han pedido a Mauricio Mancera que se pronuncie ante lo que hizo, pues a muchos no les pareció correcto. ¿Y tú qué opinas de la acción de Mauricio Mancera con Janet García? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!